Este gigante que está acá es un pino, un pino común y bueno él me ofrece estas cortezas que se desprenden solas y que puedo usar para para moler para acompañar harinas y hacer preparaciones, siempre tengo que hacerlo con otra verdad pero sirve al menos para acompañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá le agrego un poco de acacia negra y ahora nuestro alfajorcito entonces lo hacemos rodar por esta mezcla. Ahí ya está listo nuestro alfajor.